Hay en Chile un señor que se llama Patricio Máñez. Patricio Máñez es escritor, poeta, compositor, músico, cantante. Es un señor mayor, ya va por los ochenta años. Es un clásico de la música folclórica chilena, el canto popular chileno. En tiempos de dictadura fue exiliado y su literatura, su música fue prohibida acá en Chile. Ya vuelta a la democracia, volvieron sus canciones y por lo general son interpretadas por él y por un grupo que se llama Inti Ichimani, muy popular acá en Chile. Un grupo de música latinoamericana, música andina, música latinoamericana, folclórica en general. Y yo esta vez quiero leerles algunas letras de canciones de Patricio Máñez porque son hermosas, a mí me gustan mucho y quiero presentárselas. Entonces, en esta oportunidad voy a leer letras de canciones de Patricio Máñez y voy a comenzar con una canción que se llama Medianoche. Ven a beber conmigo en doce copas, doce campanas, esta medianoche. Escucharás al alfons congelado, trañendo nuestro adiós en doce copas. Ven a besar conmigo en doce copas, la liga amarga que fundió el invierno, sobre la altura de mis sienes y este desamparado corazón que tengo. Ven a beber conmigo en doce copas. Ven a beber conmigo en doce gritos, los labios de un dolor ya redoblado. Será la última foca que tú beses cuando vayas camino del ocaso. No bien bebas conmigo en el sorbo amargo, en la voz gris de los metales ciegos. Vendrá esta medianoche repicando la eternidad de nuestros dos destierros. Ven a besar conmigo en doce copas, la liga amarga que fundió el invierno, sobre la altura de mis sienes y este desamparado corazón que tengo. Esa canción la sacaron Indijimani como un bolero muy lindo. Voy a ver si más adelante en los comentarios les dejo las versiones cantadas para que la escuchen. Esta canción se llama Arriesgaré la piel. Quizás me fuera necesario noche tomar la inútil decisión de verte, así sea en el centro de la noche, así sea en el centro de la muerte. Mi corazón es un caballo alado, mi lesión es una espada amarga. Yo volveré a besar lo más amado, pese a la incertidumbre que me embarga. Arriesgaré la piel por el encuentro, aunque paremos caros los engaños, porque la vida es un instante dentro de la perdida inmensidad de este año. Año, año de espera y año sin memoria, que no quisiera prolongar el celo entre el cuchillo de tus dos historias y las heridas de mis dos desvelos. Arriesgaré la piel. Ahora nos vamos a poner un poco más serios. Esta canción, yo la amo, la amo, la amo, me encanta. Se llama Vuelvo y cuenta lo que sintió este señor, el pato mans, cuando volvió a Chile después del exilio. Vuelvo. Amo esta letra, la amo, de verdad, la amo, me encanta, me encanta. Con cenizas, con desgarros, con esta altiva impaciencia, con una honesta conciencia, con enfado, con sospecha, con activa incertidumbre, pongo el pie en mi país. Pongo el pie en mi país, y en lugar de sollozar, devolver mi pena al viento, abro ojo y su mirar, y contengo el descontento. Vuelvo hermoso, vuelvo tierno, vuelvo con mi esperadura, vuelvo con mis armaduras, con mi espada, mi desvelo, mi trajante desconsuelo, mi presagio y dulzura. Vuelvo con mi amor espeso, vuelvo el alma y vuelvo el hueso, a encontrar la patria pura, al fin del último beso. Vuelvo al fin, sin lucharme, sin pedir perdón ni olvido, nunca el hombre está vencido, su derrota siempre bebe, un estímulo que mueve, la fugación de su guerra, pues la raza que destierra y la raza que recibe, le dirán al fin que él vive, dolores de toda tierra. Vuelvo hermoso, vuelvo tierno, vuelvo con mi esperadura, vuelvo con mis armaduras, con mi espada, mi desvelo, mi trajante desconsuelo, mi presagio y dulzura. Vuelvo con mi amor espeso, vuelvo el alma y vuelvo el hueso, a encontrar la patria pura, al fin del último beso. Vuelvo con mi amor espeso, la amo, amo esa letra. Bueno, esto es un clásico, la que voy a leer ahora es un clásico. En Chile es una canción muy conocida, es un himno que se llama Arriba en la cordillera. ¿Qué sabes de cordillera si tú naciste tan lejos? Hay que conocer la piedra que corrió el vendisquero. Hay que recorrer callando los atajos del silencio y cortar por las grillas de los lagos cumbreleños. Mi padre anduvo su vida por entre piedras y cerros. La viuda blanca en su grupa, la maldición del arriero, llevó a mi viejo esa noche a robar al lado ajeno, junto al paso de Atacalco, a la entrada del invierno. Le preguntaron a golpes y él respondió con silencio. Los guardias cordilleraos clavaron su cruz al viento. Los ángeles de Santa Fe fueron nombres del infierno. Hasta mi casa llegaba la ley buscando al cuadrero. Mi madre escondió la cara cuando él no volvió del cerro. Ya arriba en la cordillera la noche entraba en sus huesos. El que fue tan hombre y solo llevó la muerte a su arreo. Nosotros cruzamos hoy con un rebaño del vuelo. Arriba de la cordillera no nos vio pasar ni el viento. ¿Con qué orgullo me querría si ahora llegara a saberlo? Pero el viento nomás sabe dónde se durmió mi viejo con su pena de hombre pobre y dos balas en el pecho. No sé pero a mí me encantan estas letras. Voy a buscar otra que había visto anteriormente y se me perdió. Pero la voy a encontrar. Oye esta también hermosa. No la había visto. La voy a leer. No importa que se alargue un poco el video. Esta canción se llama La Exiliada del Sur. Y está dedicada a Violeta Parra. Otra grande, grande de la cultura chilena. Violeta Parra. Yo creo que muchos la conocen. Violeta Parra tiene una letra hermosa. Hermosa. También voy a hacer un video con sus letras creo yo. Y Patricio Man le dedicó esta canción. Y creo que la hicieron juntos. Si, más lo recuerdo. Esta canción la escribieron juntos. Pero, como sea, Patricio Man se la dedicó a Violeta Parra. Y se llama La Exiliada del Sur. Es preciosa. Un ojo dejé en los lagos por un descuido casual. El otro quedó en parral en un boliche de trago. Recuerdo que mucho estrago del niño vio el alma mía. Miserias y albocías anudar mis pensamientos. Entre las aguas y el viento me pierdo en la lejanía. Mi brazo de techo en buen quedó señores oyentes. El otro por San Vicente quedó no sé con qué fin. Mi pecho en cura cautín. Lo veo en un jardincillo. Mis manos en maidencillos saludan empelequén. Mi frusa empelequiladuquén recoge unos pececillos. Se me enreda en San Rosendo un pie al cruzar una esquina. El otro en la griquina se me hunde más adentro. Mi corazón descontento latió con pena entre muco. Y me ha llorado en calvugo de frío por una escarcha. Hoy he enterrado mi marcha a la cuesta de Chacabuco. Mis nervios dejo en granero la sangre en San Sebastián. Y en la ciudad de Chillán la calma me bajó a cero. Mi riñón nada en cabrero destruye una caminata. Y en una calle editada se me rompió el instrumento. Ya indicó un nacimiento, una mañana de plata. Desembarcando en Riñue se vio a la violeta barra. Esta canción nombra muchas ciudades de Chile, muchos pueblitos de Chile. Voy a buscar la que estaba buscando oriente. Originalmente, son tantas canciones, muchas canciones, este tipo tiene libros que fueron prohibidos en Chile, de hecho le dieron un premio nacional de literatura como 30 años después de que se lo ganó, porque los gobiernos no permitían dársela. No se olviden, es Patricio Mand, el axillado del suelo imposible, yo creo que no voy a cortar esta parte, la voy a subir así, tal cual, y no la encuentro. Y se me olvidó el nombre para buscarla, con la letra que corresponde en la guía. Bueno, vamos a buscar una al azar entonces, porque la verdad es que no me acuerdo como se llama la canción. Acá tienen muchas canciones, eso pasa cuando un tipo tiene tantas canciones. O sí, voy a tener que editarlo, no sé. Hoy se me olvidó el nombre de la canción. Es la edad, parece. La axillada del suelo. Oh, y el cautivo de Tiltil también es muy lindo, pero es muy específica. La canción es para un guerrillero, dedicada a un soldado chileno, para Manuel Rodríguez. Pero no creo que es muy política, no sé cómo decirlo. Bueno, no encontré la canción. El cautivo de Tiltil. Sí, la voy a leer. A lo mejor me acuerdo mientras leo esta canción. Dedicada al general guerrillero Manuel Rodríguez, ejecutado en Tiltil, el 26 de mayo de 1818. Por esas pupilas claras que entre sus muchos sables vieron a rocir, y esa risa escondida, no sé qué secretos que eran para mí. Cuando el tipo se marchó entre gritos de agua sil, me dolió el resentimiento al verlo partir. 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 Y fui a estar de Tiltil. Partir. Definitivamente. No lo voy a leer sin nada. Sí, total. Ahí va, hermano. Por unas pupilas claras que entre sus muchos sables vieron a rocir, y esa risa escondida, no sé qué secretos eran para mí. Cuando el tipo se marchó entre gritos de agua sil, me dolió un besito. No sé qué sentimiento al verlo partir. Dicen que es Manuel su nombre, y que se lo llevan camino a Tiltil. Que el gobernador no lo quiere ver por la cañada su porte gentil. Dicen que en la guerra fue el mejor, y en la ciudad le llaman el guerrillero de la libertad. Sólo sé que ausente está, que él lleva a los soldados, que ha amarrado a la montura la trupa a la oreja de su general. Sólo sé que al viento va, jaqueteando en su caballo, y que él sufría en sus ojos cuando le conducen camino a Tiltil. Dicen que era como un rayo cuando galopaba sobre su corcel, y que al paso del jinete todos le decían por nombre, Manuel. Yo no sé si volveré a verle libre y gentil. Sólo sé que sonría camino a Tiltil. El cautivo de Tiltil. Bueno, voy a dejar hasta acá este video, así tal cual, sin editar. Espero que les haya relajado, y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, que descansen. Dulces sueños. Chao, chao.